Para empezar, lo que tendríamos que encuadrar un poco es qué es esto de la economía social, que son entidades de economía social. Bueno, desde el año 2011 tenemos una ley de economía social, la ley 5 barra 2011, que supongo que más de uno y de una la habréis tocado, que nos define el marco general de lo que son entidades de economía social. Esta norma, que es de carácter estatal, aplicable a todo el territorio nacional, por lo tanto, nos define como entidades de economía social aquellas que cumplan unos determinados principios. Para ello, el primero de todos, esto es la primacía, es el artículo 4 de la ley, por si os interesa tenerlo referenciado, la primacía de las personas y del fin social sobre el capital. Esto es lo básico. Esto parte, bueno, deriva de, al final, tener en esa entidad una gestión autónoma, transparente, una gestión democrática y participativa. Y una toma de decisiones que viene fundamentada por la aportación de trabajo, de servicios que el socio o la socia haga en esa entidad y no por la aportación del capital social. Esto, de toda la vida, en las cooperativas lo hemos explicado, es que, y lo dice la propia Constitución Española, que los medios de producción de la empresa estén en manos de los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Este sistema, que está recogido en el artículo 129 de la Constitución, establece además que este tipo de entidades, en las que se facilita que los medios de producción estén en manos de los trabajadores y las trabajadoras, debe ser fomentado y promocionado por los poderes públicos, por el Estado, en este caso. Bueno, pues responden a este modelo, ahora mismo en nuestro panorama, las sociedades cooperativas, trabajo y las sociedades laborales. ¿De acuerdo? Estas son las principales entidades que podemos considerar de economía social. Sí que están después, porque la propia ley de economía social además las nombra. Como entidades de economía social, las mutualidades, asociaciones, pero aquí tenemos que hacer una diferenciación, porque todo ello son entidades, pero no todo ello son empresas. ¿Vale? Ahí el matiz es, incluso todas, fundaciones, asociaciones pueden tener actividad económica, pero el fin social es distinto. ¿Vale? Al de las cooperativas de trabajo, por ejemplo, o las sociedades laborales. Muchas veces confundimos, ¿no? Y decimos, podemos, y me imagino que como consecuencia de esa situación, muchas veces se establecen este tipo de sesiones y de formaciones. Nos planteamos, o tenemos ante la tesitura de emprender un negocio, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo iniciamos? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Qué es lo más sencillo? ¿Qué es lo que menos trámites tiene? ¿Qué es lo que menos me cuesta? ¿Qué inconvenientes fiscales o desde el punto de vista fiscal o tributario puedo tener para emprenderlo? Y vamos acotando así y vamos eligiendo la forma jurídica a través de la cual iniciar esa actividad económica. Sin que, a la postre y después, la forma jurídica elegida sea la más conveniente, no porque no nos suponga esa mayor facilidad a la hora de constituir o esas menos trabas fiscales o de tributarias a la hora de darnos de alta en Hacienda y seguir todas las obligaciones, sino a la hora de acompasar realmente lo que vamos a hacer. Si vamos a hacer una actividad de negocio, un emprendimiento, pues lo que tenemos que constituir es una empresa. Si vamos a llevar a cabo una actividad consistente en un fin social, en un fin que sea de interés general, parente de ánimo de lucro, luego veremos lo del ánimo de lucro porque eso también es... O sea, el ánimo de lucro de por sí no es malo, no es algo que le da que desterrar, ¿no? Pero que tiene que ver un poco con la actividad con la que vayamos a hacer, ¿no? Con esto quiero decir que muchas veces se constituyen asociaciones que no son para llevar a cabo una actividad económica como si fuera una empresa, cuando la asociación no es una forma jurídica pensada para la actividad económica en el sentido empresarial, ¿de acuerdo? Actividad económica luego puede tener, porque puede prestar unos servicios, los puede... esos servicios pueden tener una contraprestación económica, no, en fin, no, 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 necesariamente no podemos decir que una asociación no tenga actividad económica, ¿no? Pero que se llegan a confundir esas líneas, ¿no? Entonces, decía que en el ámbito de la economía social, por lo tanto, tenemos esa prevalencia, ¿no?, de las personas sobre el capital. Tenemos también que la aplicación de los resultados normalmente tiene que ir destinada a la propia actividad que se desempeña por la entidad, que son entidades en las que se promociona la solidaridad interna y que son entidades independientes de los poderes públicos, ¿vale? Esos serían los rasgos definitorios de lo que son entidades de economía social. Insisto, aquí encontramos tanto sociedades laborales, sociedades cooperativas, asociaciones, fundaciones, mutualidades, etc. Y no todas ellas son entidades propias o específicas o acertadas para llevar a cabo una actividad económica. Cuando hablamos de transformación de este tipo de entidades, principalmente, insisto, nos vemos en la figura de la asociación. Cuando hemos iniciado un negocio a través de una asociación, porque es más sencillo, porque necesitamos tres personas, porque los estatutos los puedes elaborar sin necesidad de acudir al notario, no requieres una escritura y elevar a público el acuerdo de constitución, y simplemente redactas unos estatutos y los inscribes en el registro de asociaciones correspondientes, te das de alta en Hacienda y funciones, ¿vale? Y nos parece a veces que eso es más sencillo que la constitución de una entidad. Entonces, sí que es cierto que nos hemos encontrado, ¿no? Y a lo largo de nuestra trayectoria profesional, pues nos hemos encontrado con muchas situaciones en las que hay asociaciones llevando a cabo actividades más propias de otro tipo de entidades. Para esto, insisto, nos centramos principalmente en sociedades cooperativas y sociedades laborales, ¿de acuerdo? En la legislación española, las formas jurídicas que podemos constituir las podemos dividir en dos grupos. Por un lado, lo que son sociedades mercantiles y por otro lado, lo que no son sociedades mercantiles. La normativa sobre sociedades mercantiles es normativa estatal, ¿vale? Porque la competencia es del Estado directamente, por lo tanto, todas las leyes que se dicten en este sentido van a salir del Congreso de los… es un proyecto de ley del Gobierno y se aprueban en el Congreso de los Diputados y se publican en el BOE, ¿vale? Aplicables a todo el territorio nacional. De ahí tenemos sociedades mercantiles, la ley de sociedades de capital. Cuando nos hablamos de sociedades mercantiles, nos estamos refiriendo principalmente sociedades de responsabilidad limitada, las ESLs, y sociedades anónimas. ¿De acuerdo? ¿Diferencias entre unas y otras? Bueno, pues, principalmente el capital social. Para constituir una sociedad anónima necesitas un capital social de 60.000 euros y el capital social está dividido en acciones. Las acciones son títulos que tienen la facultad de poderse vender, de venderse a terceros, de venderse… bueno, pues, tienen más posibilidades de jugar con ellos hasta el punto de que son títulos valores que se pueden cotizar en bolsa, ¿no? Estamos hablando de sociedades anónimas, pues, sociedades mercantiles ya a un nivel de algo, bueno, cierta complejidad mayor, ¿no? Las sociedades de responsabilidad limitada tienen un capital social menor de 3.000 euros que está dividido en participaciones, ¿vale? No son acciones ya, es otra cosa distinta. Se pueden vender también y tienen un régimen para poderse transmitir, pero nunca una sociedad limitada puede cotizar en bolsa, por ejemplo. Generalmente tienden a ser negocios más pequeños o sociedades constituidas por un número más pequeño de personas. En estos casos, ¿cuál es el rasgo principal? Bueno, pues que la sociedad está gestionada en atención al capital social y a las aportaciones que sus propios socios hayan hecho en ese capital social. Para que me entendáis, quien pone el dinero, manda, ¿vale? Quien tiene la mayoría del capital social es quien gestiona y quien controla la sociedad. Por eso se les llama sociedades mercantiles. El capital social es el rasgo, el dinero en este caso, es el rasgo principal de la entidad. Tenemos que llevar a cabo una decisión, pues en una junta, pues los accionistas que mayor capital social tienen son los que impondrán su criterio. No son entidades que estén pensadas para que los socios, accionistas o participantes tengan su puesto de trabajo en la entidad, sino que son socios única y exclusivamente capitalistas. Esto ocurre casi prácticamente en las sociedades anónimas. Y sí que es cierto que en las sociedades limitadas es más común, más habitual encontrarte con que quienes constituyen la sociedad y quienes son los socios, sobre todo cuando son sociedades pequeñas, también tengan su puesto de trabajo en esa entidad. Es bastante común, ¿no? Bastante habitual. Pero no es una figura que esté contemplada legalmente, o sea, prima su condición de socio de esa entidad, en ningún caso de trabajador. Esto veremos luego las diferencias. Fuera de estas sociedades mercantiles, lo que nos encontramos son con sociedades que no son mercantiles. Ahí están sociedades civiles y, por ejemplo, las sociedades cooperativas. ¿De acuerdo? Las sociedades civiles son... Bueno, no requieren, por ejemplo, para su constitución de escritura pública ni de inscribirse en ningún registro, simplemente basta con el acuerdo de las personas que vayan a colaborar. Es una fórmula sencilla a la hora de constituir, pero que en ningún caso aporta uno de los rasgos principales de constituir una sociedad, que es la personalidad jurídica propia de la entidad. Este tipo de sociedades no tienen personalidad jurídica propia, o sea, que pueden servir para poder desarrollar un negocio con una denominación única, es decir, nos presentamos como sociedad, pero en la práctica no hay personalidad jurídica, por lo tanto, quienes están dentro de ese negocio responden de manera personal. No se ha creado una persona jurídica independiente de lo que son las personas que la constituyen. Eso sí, estos conceptos los entendéis, os resultan familiares, si necesitáis que profundicemos o respondamos a alguna cuestión, me lo decís. No lo he mencionado expresamente, pero claro, sociedades limitadas, sociedades anónimas son sociedades con personalidad jurídica propia. Creas un ente que es sujeto y objeto de obligaciones, ¿vale? Quien contrata y quien realiza una actividad es la sociedad, propiamente dicha, por eso va a tener un IF, va a tener lo que denominamos personalidad jurídica, ¿de acuerdo? Estas sociedades civiles no la tienen, ¿vale? En cambio, las sociedades cooperativas sí tienen personalidad jurídica propia, son entidades que se constituyen también mediante escritura pública, que requieren de un capital social para su constitución, pero en las que el capital social no es el elemento diferenciador, no aporta esa diferencia que sí que tienen las sociedades mercantiles a la hora de la toma de decisiones. En las sociedades cooperativas, una de las máximas que tienen para su gestión es que cada socio o cada socia tiene un voto, independientemente de la aportación al capital social que haya realizado. También es cierto que, bueno, como trámite de constitución y según está contemplada la aportación al capital social, normalmente de inicio todos los socios y socios de una cooperativa tienen la misma aportación obligatoria al capital social. Cuestión distinta es que luego puede haber diferencias en aportaciones voluntarias, que también son capital social y que podrían hacer que, sumándolo todo, pues haya socios o socias que tengan más aportación total al capital social que otros, pero que en ningún caso esa situación va a suponer que a la hora de votar y a la hora de tomar decisiones haya diferencias. Seguirán teniendo un voto, igual que el resto de componentes. Por eso no son sociedades mercantiles, ¿de acuerdo? Sus participaciones en el capital social, sus aportaciones al capital social no son transmisibles. Por eso además las cooperativas son entidades de capital social variable, porque cuando te vas de una COPE, la cooperativa te tiene que devolver el capital social. Luego veré, hay matices, ¿no? Según esté regulado en los estatutos, si te lo devuelven o te vas o en un momento posterior, pero te lo tienen que devolver. Y tú no puedes vender ese capital social en principio, no puedes especular con él ni vender acciones o participaciones como sí se puede hacer en las sociedades mercantiles. A caballo, entre estas dos figuras de sociedades mercantiles y sociedades cooperativas, nos encontramos con las sociedades laborales. Las sociedades laborales son sociedades mercantiles, ¿de acuerdo? El capital social importa y su forma jurídica es la de sociedades anónimas laborales o sociedades limitadas laborales en función del capital social que tengan. Las anónimas laborales nos referimos a los 60.000 euros que comentábamos antes y las sociedades limitadas laborales a los 3.000. ¿Cuál es la peculiaridad y por qué están a caballo y además son consideradas como entidades de economía social? Bueno, pues porque ese capital social tiene que estar aportado en un 51%, al menos, como mínimo, por personas que también vayan a trabajar, por la figura de socios y socias trabajadoras dentro de la propia entidad, ¿vale? Necesariamente, de manera obligatoria, para obtener la calificación de sociedad limitada laboral tienes que poder acreditar y ser calificada por el registro correspondiente cumpliendo esos requisitos, ¿vale? Que el 51% del capital social esté en manos de socias trabajadoras de la entidad. Al tener ese 51% en posesión de los trabajadores, cumplimos con el requisito de que el capital social no es el elemento completamente definidor, porque ahí siempre quienes van a poder gestionar la empresa y la sociedad van a ser las personas que trabajan en ella, que van a ser el socio mayoritario. Pero sí es verdad que como sociedad mercantil, bueno, pues puede haber juegos de poder en función de las aportaciones al capital social que tengan los distintos socios, ¿de acuerdo? ¿Dudas? Hasta aquí. Vale. Bueno. En cuanto a lo que es la constitución de este tipo de entidades, es muy similar. Y lo digo porque tiene que ver después con los trámites que también podemos analizar de cara a la transformación de este tipo de entidades. Vas a necesitar siempre para constituir este tipo de sociedades un primer trámite que es el que afecta a la denominación. Lo primero por lo que se inicia a la hora de constituir una entidad de estas características es por el nombre. Te tienes que dirigir, no os lo he dicho antes, sociedades mercantiles, el registro competente es el registro mercantil. Y en entidades cooperativas el registro competente es el autonómico porque empecé diciéndoos que la legislación mercantil es una legislación estatal, ¿vale? Sale del congreso de los diputados. En cambio, lo que afecta a las cooperativas, las competencias las tienen derivadas las comunidades autónomas. Por lo tanto, nos encontramos con que en cada comunidad autónoma hay una norma de cooperativas. Hay alguna comunidad autónoma, Canarias, por ejemplo, tiene aprobado un proyecto pero que me conste todavía no está aprobado. Cada comunidad autónoma tiene su normativa, su ley de cooperativas. Si no tiene ley, se aplica una ley estatal, que es así, salió también del congreso de los diputados, que es del año 99. Entonces hay que atender a las especificidades que puede haber en cada territorio autonómico, ¿de acuerdo? Para constituir. Y el registro competente para inscribir ese tipo de asociaciones pues es el registro de cooperativas o el registro de entidades de economía social dependiente normalmente de la Consejería de Economía o de la Consejería de Empleo o Trabajo, la denominación que tenga en cada comunidad autónoma. Me dice Emilia que ya tienen ley de cooperativas en Canarias. Fenomenal. Pues yo había leído por ahí que se había aprobado el proyecto pero no había escuchado ya que estaba la ley aprobada. Pues fenomenal. Bueno, pues ahí nos podemos encontrar además con distintos matices. Luego lo iremos viendo dependiendo de la comunidad autónoma en la que nos encontremos. Se aplica la ley autonómica si el objeto social, la actividad que va a llevar a cabo la cooperativa, se circunscribe al ámbito autonómico. En el momento que tú plantees una actividad que vaya a afectar a dos o más comunidades autónomas, la ley por la cual te tienes que constituir y te tienes que regir será la ley estatal. ¿De acuerdo? A esos efectos hay un registro también de registro de cooperativas a nivel estatal. ¿De acuerdo? Que está en el Ministerio, ahora mismo el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Es el que lo gestiona. Bueno, os decía que el primer trámite es el del nombre. Tú te diriges al registro bien mercantil, bien de cooperativa correspondiente y le dices quiero constituir una entidad, sociedad limitada, una sociedad limitada laboral o una sociedad cooperativa con esta denominación. Normalmente te dan la opción de poder establecer dos o tres opciones. Y miran si en ese registro hay alguna otra entidad con esa misma denominación. Sí que os digo ya que en el registro mercantil la cosa está complicadísima porque está todo inventado y los nombres, ahí hay que echarle ya un poquito de imaginación, ¿no? Lo más probable es que pruebes y que te contesten que ya hay alguna entidad con esa denominación. Esto se llama, te emiten una certificación negativa de denominación porque lo que te viene a certificar cada registro en concreto es que no hay ninguna otra entidad inscrita con esa misma denominación. Una vez que tengas esa certificación es el paso inicial para poder reconstituir. Insisto, tanto sociedades mercantiles como sociedades cooperativas, los trámites son prácticamente los mismos. Una vez que tienes la certificación negativa de denominación, lo que se hace es abrir una cuenta. Hablamos de entidades que todas requieren como requisito de constitución la aportación de un capital social mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, es necesario abrir una cuenta en la entidad bancaria que más os guste, os acople a vuestras necesidades, a nombre ya de la entidad, con esa certificación negativa. Es verdad que en muchos sitios los bancos lo que te van a pedir ya para poder inscribir con menor dificultad es un NIF. La normativa española te da la opción de poder solicitar el NIF con carácter provisional. Para poder solicitar ese NIF con carácter provisional normalmente te va a valer esa... Vamos, vas a necesitar esa certificación negativa, o sea, decirle a Hacienda, mire, estoy en trámites de constitución y prueba de ello es que ya tengo la denominación solicitada y normalmente, como todavía no tienes la escritura de constitución hecha, lo que te suelen pedir es un acuerdo de voluntades. ¿De quiénes? De los socios que van a fundar. Un pequeño documento donde se expongan sus nombres y datos personales, su intención de constituir el tipo de sociedad que sea, el objeto social que van a desempeñar y dar, bueno, pues dos pinceladas que tengan que ver con el capital social que se va a aportar, donde van a tener el domicilio fiscal. Pues un pequeñito resumen de las intenciones de constitución. Con eso, pues te dan un número con carácter provisional que es el mismo número que ya vamos a tener después de manera definitiva. ¿Vale? Aquí, que sepáis, ya por curiosidad, las sociedades anónimas, el NIF, pues es una A, seguida de los números. Las limitadas es una B. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las sociedades laborales y tanto anónimas como limitadas llevan también esas letras. Y las sociedades cooperativas, el NIF empieza por E. Ya, por curiosidad, por las de las asociaciones, empieza por G. Ahí, por dar todos los detalles. Pero el número va a ser siempre el mismo. ¿Vale? Pues lo dan con carácter provisional y una vez que se haya constituido y le puedas acreditar a Hacienda, que tienes la escritura de constitución y la inscripción en el registro, se tramita, se le dice Hacienda, ya lo tenemos constituido y este NIF que se emitió con carácter provisional pasa a tener la consideración de definitivo. Esto os lo decía porque, insisto, hay muchas entidades bancarias que sí que te piden a la hora de abrirte la cuenta que vayas ya con este NIF con carácter provisional. Se abre la cuenta y el siguiente trámite es realizar las aportaciones que cubran el capital social mínimo que te exige la ley o el que tú hayas establecido en estatutos. Insisto, sociedades mercantiles, pues anónimas, 60.000 euros. En el caso de las anónimas no hace falta desembolsar los 60.000 euros en el momento de la Constitución. Basta con desembolsar un 25%, o sea, poner en realidad en efectivo que esa aportación que se va a hacer en el banco sea solamente del 25%. Sociedades limitadas, 3.000 euros. Desembolso al 100%. O sea, si constituyes una SL tienes que ingresar por los socios que te vayan a constituir esos 3.000 euros. Sociedades cooperativas, pues aquí ya depende de la comunidad autónoma en la que nos encontremos. A nivel, en Madrid, os digo, tenemos un capital social mínimo de 1.800 euros que se acaba de modificar, cosa que estamos esperando a que la nueva ley de cooperativas se termine de aprobar y de publicar. Se ha elevado a 3.000. Hay muchas otras normativas autonómicas que tienen establecido su capital social mínimo en 3.000, e incluso algunas que llegan hasta los 6.000 euros. ¿Vale? Entonces, ahí hay que ver la normativa de cada comunidad para ver cuál es el capital social mínimo que está establecido. Pero en cooperativas se puede constituir desembolsando solamente el 100%, perdón, el 25% del capital social. ¿Vale? No hace falta desembolsar el 100%. Estas aportaciones se hacen por los socios que van a constituir. Insisto, lo que os he mencionado son capitales sociales mínimos para constituir, que es lo que dicen las distintas normativas de aplicación, pero nada impide a que por encima de esa cantidad se aporte lo que se quiera. ¿De acuerdo? No hay límite por arriba, hay límite por abajo, pero por arriba ninguno. Puedes aportar el dinero que consideres. Sí que también haceros una mención, el capital social mínimo tampoco es el mismo concepto que el capital social de la entidad. Yo puedo decir, para que me entendáis el ejemplo que lo explicaré a lo mejor de manera un poquito más clara, que voy a constituir una cooperativa aquí en Madrid cuyo capital social mínimo van a ser 1.800 euros, pero vamos a constituirla tres socios y vamos a establecer que la aportación obligatoria para ser socia de esta cooperativa van a ser 6.000. ¿De acuerdo? 6 por 3,18, con lo cual yo voy a constituir una cooperativa cuyo capital social mínimo son 1.800 euros, pero cuyo capital social total con el que voy a iniciar la actividad van a ser 18.000. Cumplo con los requisitos legales porque mi capital social de 18.000 no está por debajo de los 1.800 que me exige la ley, pero está bastante por encima de esa cantidad. ¿Vale? El capital social mínimo es una garantía frente a terceros. Una sociedad, tú, cuando sabes que estás tratando o que vas a contratar o vas a tener actividad con una sociedad anónima, sabes que esa sociedad tiene como capital social un mínimo de 60.000 euros. porque para constituir ha debido de acreditar esa cantidad. Sus socios se comprometen a suscribir ese capital social y a desembolsarlo. Por lo tanto, en caso de impago, en caso de una deuda, yo sé que esa entidad tiene que tener al menos 60.000 euros para responder frente a terceros. Eso es el capital social y cada entidad lo tiene en función de la cuantía que establezca su normativa de aplicación. Si yo contrato con una cooperativa aquí en Madrid, pues sé que va a responder por importe de 1.800 euros. Y esas son las cantidades además por las que los socios que constituyen este tipo de entidades responden frente a terceros. Esto es la famosa responsabilidad limitada, limitada a las aportaciones que cada socio o cada socia realiza al capital social. Más allá no le puedes pedir al socio. Hay casos, pero muy complicado. Además, serían reclamaciones que no son automáticas. Tendrías que intentar derivar responsabilidad que esto es acreditarlo a través de un procedimiento judicial y normalmente quien responde antes que el resto de socios serían las personas que ostentan la representación legal de la entidad si se puede demostrar que han cometido algún tipo de negligencia, que han incumplido con sus obligaciones. Sí, me levantaban la mano por ahí. Una pregunta. En Cataluña el capital social mínimo cuando se constituye también puede ser aportado no dinerario. Con bienes, sí, se puede en todas. Se puede hacer en todas partes. Vale, gracias. Sí, ahí se puede hacer en dinero en efectivo o en bienes. Cuando se hacen bienes lo que hay que hacer es casarlos normalmente para evitar pongo el caso que puede ser más habitual pues yo vamos a constituir y tengo un ordenador nuevecito que me acabo de comprar estupendo y que bueno, pues tengo la factura y vale dos mil euros. Pues eso hay que justificarlo de alguna manera se lo tienes que justificar al notario porque el notario tiene que dar fe de que tú estás cumpliendo con los requisitos que establece la ley para constituir y si tú me vas a decir que constituyes suponte que estos dos mil euros cada socio es la aportación obligatoria que ha establecido que va a realizar para la constitución pues cada uno tiene que justificar y poder acreditar realmente el desembolso. Los otros dos socios lo hacen en efectivo y hacen la aportación al banco y tú llevas la factura del ordenador en cuestión. Claro, el ordenador pasado seis meses ya no vale dos mil euros por eso es necesario certificar de alguna forma incluso en algunas ocasiones es necesario tasar el bien que tú vas a aportar a la entidad pero se puede se puede hacer se puede hacer a veces que bueno pues puede suponer alguna complicación mayor para poderlo justificar depende del notario muchas veces o de la notaria que te pueda poner más o menos pegas pero sí, sí, sí está contemplado está contemplado legalmente sí. Bueno con esto decía que he cumplido ese trámite aportado y justificada las aportaciones el otro trámite que se requiere bueno si se hacen en el banco como comentaba el compañero si es un bien se justifica con una tasación con una factura y si se han hecho las aportaciones en el banco lo que el banco te hace es una certificación ¿vale? individualizada dice la doña tal 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 condení ha hecho esta aportación tal 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 en concepto de aportación al capital social y te emite un certificado que necesitas llevar al notario para poder acreditar estos extremos pues reserva de la denominación certificación del banco de las aportaciones al capital social si son en efectivo y si no pues eso tasación o factura de los bienes que se aporten a la entidad y lo que necesitaríamos después son los estatutos de la entidad en el caso de sociedades anónimas y sociedades limitadas pues los estatutos suelen ser documentos más modelos para que me entendáis no es necesario que tengan demasiado detalle porque estamos hablando de sociedades mercantiles en las que las personas que constituyes van a tener generalmente la condición de socio capitalista ¿vale? entonces ahí en los estatutos lo que se viene a regular es que obligaciones y derechos tienes como socio capitalista cómo se establece el régimen de administración de la entidad y cómo se toman los acuerdos y qué acuerdos se toman en las asambleas en el caso de las cooperativas en cambio los estatutos tienen algo más de miga porque principalmente sobre todo cuando hablamos de cooperativas de trabajo que son aquellas que se constituyen con la finalidad de que los socios y las socias tengan su puesto de trabajo en la cooperativa yo creo un negocio soy socia fundadora y además voy a tener ahí mi puesto de trabajo y los estatutos por lo tanto regulan también el régimen de esos socios y socias trabajadoras qué derechos tienen qué obligaciones tienen qué puede ser un sistema de sanciones e infracciones por el cumplimiento ya no solamente de sus obligaciones como socias sino también de sus obligaciones como trabajadoras tener un horario una jornada un desempeño pues unos permisos pero los estatutos de las cooperativas pueden tener una mayor amplitud y un mayor detalle sin perjuicio de que luego puede haber documentos de desarrollo aprobados por la propia cooperativa por la asamblea por los socios en los que el nivel de detalle sea hasta el punto que quieran los socios los reglamentos del régimen interno donde se puedan establecer sistemas retributivos jornadas con el lujo de detalles que cada entidad se quiera permitir teniendo estos elementos reserva de denominación certificación de las aportaciones del capital social y los estatutos es lo que requiere la notaría para poder elevar a público y firmar la escritura de constitución la escritura de constitución una vez firmada para que tenga validez frente a terceros debe inscribirse en el registro sociedades mercantiles en el registro mercantil sociedades cooperativas en el registro de cooperativas las entidades las sociedades laborales se inscriben en el registro mercantil hay un apartado de sociedades laborales porque son sociedades mercantiles pero como han cumplido los requisitos y son calificadas como entidades de economía social porque conforme a la ley de sociedades laborales cumplen los requisitos de que tengan tanto el capital social en ese 51% en manos de los trabajadores pues tienen una sección específica y también se inscriben se comunica la constitución al registro de entidades de economía social de la comunidad autónoma correspondiente esto a efectos de que bueno pues sabéis que todo lo que es materia de economía social insisto materia de cooperativas es competencia autonómica para poder acceder a ayudas y subvenciones que puedan derivar de la comunidad autónoma pues tienes que estar inscrita en el registro te van a pedir siempre certificación de inscripción en el registro correspondiente en el registro autonómico correspondiente y los trámites son ya os digo que son muy similares variamos el registro tenemos matices en cuanto a los capitales sociales y al número de personas que pueden constituir ese tipo de entidades pero los requisitos son exactamente los mismos a la hora de constituir los trámites son iguales esto os lo comento porque luego de cara a la transformación es el esquema que hay que tener en cuenta si queremos pasar una asociación una sociedad limitada a una sociedad cooperativa los trámites que hay que seguir es como si de una nueva constitución se tratara aunque no estemos constituyendo de cero ¿vale? pero habrá que seguir esos mismos esos mismos trámites ¿dudas? Teresa con el tema de las aportaciones en especie lo que has comentado antes ¿qué pasa con las amortizaciones? con la pérdida de valor ¿se aminora? ¿cómo se hace? no eso lo tienes no no quiero decir que tú tu aportación como en el momento de la constitución cumples con la con la cuantía salvas el requisito que establece la ley sí que es verdad que ese bien que tú aportas pasa a ser un bien de la cooperativa y sí que en contabilidad después tú tendrás que aplicarle las normas las normas correspondientes sí, sí claro si se trata de un de un equipo informático pues no vale lo mismo pasado un tiempo de lo que valía de lo que valía inicial pero de cara al socio o a la socia que lo aportó su aportación como se tasa en el momento de la constitución si era de 2.000 euros era de 2.000 euros y eso sí que se queda se queda se queda así o sea es un problema de cara a la capitalización de la empresa es decir que luego frente a terceros pues tiene menos capital social para responder ¿no? vale gracias preguntas Pilar veo sí yo el tema de rehusar el capital social y que a veces cuando se empieza una se lee ese párrafo por lo menos en la ley de cooperativas de Aragón y a veces resulta difícil de explicarlo que es eso del rehuso sí a ver esto es es fruto de una modificación que hubo más que en las leyes que luego se apareció se termina apareciendo en la normativa legal fue una modificación contable que hubo a la hora de tratar el capital social en las cooperativas porque entendemos que el capital social es variable ¿vale? entonces claro cuando se te va un socio ¿qué ocurría? que cuando se hizo esa modificación yo no soy contable y a lo mejor bueno ahí Elena que me corrija si lo explico si lo explico malamente pero el problema que hubo con la modificación que se hizo en el plan general de contabilidad con respecto a las cooperativas es que el capital social pasaba a no ser considerado como un fondo propio de la entidad con lo cual hubo que modificar estatutos diciendo que había la posibilidad de que la cooperativa le rehusara le dijera al socio o a la socia que no le devolvía el dinero ¿vale? de esta forma cuando esto lo tienes contemplado en estatutos tú sí puedes justificar contablemente que todos que tienes todo ese capital social y que eres una entidad estupenda esto nos pasó al principio sí que es verdad que hubo menos problemas en aquellas entidades en las que trabajas con bancos con sucursales que estaban más acostumbradas a trabajar con cooperativas porque bueno sabes cómo tienen las cuentas y sabes cómo cómo están pero al no considerar el cambio social como un fondo propio de repente no es que estoy en negativo tengo fondo no no mi balance es bueno y estoy bien ¿qué ocurre? que es cierto que si a mí se me va un socio conforme a la normativa anterior yo le tenía que devolver el capital social tenía plazos y de todas todas las leyes de cooperativas contemplan bueno pues un régimen que no perjudique a la entidad cuando un socio se va bien de forma voluntaria o bien de manera obligatoria porque se le expulsa incluso en esos casos incluso se le devuelve el capital social con penalización y aplazado para que eso no suponga un problema pero se modificaron los estatutos incluyéndose esa posibilidad de rehusar la opción a devolverle el capital social de manera inmediata ¿vale? y decir entonces ahora yo te devuelvo el capital social cuando yo liquide la cooperativa o en su caso tras pasados X tiempos o cuando haya una decisión de la asamblea que lo que lo que lo autorice esa sería la la historia en la práctica los casos que yo me encuentro en la mayoría de las ocasiones se devuelve el capital social se hace un acuerdo de liquidación y devuelves pues dependiendo de la situación económica que tenga la cooperativa pues aplazas en más o en menos tiempo también es verdad hombre luego hay mucha hay mucha casuística ¿no? pero que en cooperativas no nos solemos encontrar aquí en Madrid también digo con capitales sociales aportaciones muy 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 grandes que no te permitan devolver o que te puedan suponer un inconveniente pero lo de rehusar es eso tiene que ver con esa modificación que se hizo en el plan general contable había más manos Marta me parece que ¿tienes el micro? ahora sí vale hola gracias es una duda de algo que hiciste hace un ratito nada es muy fácil nosotros somos una cooperativa de Madrid ¿vale? estamos registradas en el registro de Madrid pero hacemos también trabajos en otras comunidades y para pues el gobierno Canarias y otras comunidades entonces tendríamos que registrar no quiero decir que una cosa es que tu objeto social contemplado ya en estatutos establezca una actividad que abarque dos o más comunidades autónomas o sea que ya tengas un planteamiento de de actividad en un ámbito territorial superior a que tú tengas el centro de actividad en Madrid tu sede social en Madrid independientemente de que puedas realizar trabajos quiero decir que yo para que me entendáis de manera más coloquial pues voy paso juicios en Segovia y si me sale otro en Bilbao pues voy pero mi centro de operaciones está en Madrid lo que yo no tengo es abierto una sucursal para que me entiendas en Segovia eso es lo que te implicaría si abieras un centro de trabajo principalmente en otro sitio es lo que ya te obligaría a modificar estatutos y a cambiar tu ámbito territorial pero el que preste servicios o vendas fuera no afecta vale perfecto gracias hola buenos días una cuestión mira desde la comunidad valenciana hemos registrado recientemente bueno la constituimos una cooperativa en septiembre finales de septiembre y el registro es decir hasta mitad de enero no hemos tenido el registro claro me parece porque además no hemos podido iniciar la cantidad porque necesitábamos el registro para darnos de alta en el sistema es terrorífico esto en Madrid estamos padeciendo una situación similar en nuestro caso fue a raíz de la pandemia no sé si es que se quedaron sin efectivos en los registros o qué demonios ha pasado pero aquí los perjuicios también bueno aquí hemos planteado ya algún tipo de reclamación incluso patrimonial porque ya no solamente para la constitución porque efectivamente hasta que no estés inscrito no puedes tramitar un alta bueno con el NIC provisional podrías facturar esto sería impensable con una sociedad mercantil por ejemplo pues o sea te pondrías quejas en el registro mercantil y adoptarían soluciones pero yo no sé qué pasa con los registros de cooperativas que parece que somos el patito feo de la situación pero te impiden te impiden la gestión si no estás inscrito no te puedes dar de alta en seguridad social por lo tanto no puedes iniciar actividad antes es verdad que con anterioridad a la pandemia porque esto es otra cosa que seguridad social también ha cerrado las puertas y ahora no te puedes presentar allí antes porque ahora todo es cita previa todo es online y no te dan soluciones antes si se retrasaba un poco el registro que no se retrasaba tanto en inscribir pero cogías las escrituras que las tenías físicamente la copia simple te sentabas en seguridad social con el funcionario y le decías mire he constituido tengo el justificante de presentación en el registro de cooperativas correspondiente tengo NIF provisional y puedo dar mire alta en hacienda esto es de mire alta en seguridad social para poder empezar a funcionar y cuando tenga la inscripción pues yo se la traigo y se hacía ¿vale? y cuando te corría prisa una inscripción porque constituías para bueno porque te puede surgir un negocio un contrato tal una solicitar una una ayuda lo podías solucionar pero ahora mismo estamos totalmente vendidos aquí en Madrid nos está ocurriendo lo mismo ya no son solo constituciones son renovaciones de administradores que te impiden igualmente solicitar un certificado electrónico que ahora es la vida porque sin certificado electrónico para las personas jurídicas no vas a ningún sitio no vas a tramitar en hacienda no vas a tramitar en seguridad social te llega entidades que contraten con la administración pública pues si el registro no te ha inscrito los cargos y no tienes la certificación pues es que te ves imposibilitado para poder hacer sí sí aquí en Madrid hemos puesto quejas hemos esto e incluso hemos valorado alguna vamos a presentar alguna reclamación patrimonial por perjuicios por daños y perjuicios ocasionados por la tardanza en la inscripción así que siento oír que en Valencia estáis en la misma situación es tremendo sí sí ocurre lo mismo con unos poderes de otra cooperativa hemos tardado más de un año sí pues digo bueno cuando cambio otra vez el consejo rector no sé es que vamos a estar siempre gestionando ahí claro y en el peor de los casos quiero decir que si no te afecta pero es que hay cantidad de entidades que trabajan con la administración que requieren de poder justificar que los cargos están vigentes que incluso aunque no lo hagan hay bancos que una vez que te caducan los cargos llevan un control y te pueden llegar a bloquear una cuenta con lo que eso significa a efectos de pagos a terceros sí sí es tremendo o sea yo aquí ya os digo que llevamos unos meses de protesta y de nosotros aprovechando además que estábamos aquí en Madrid que estamos en tramitación se ha tramitado la ley de la reforma de la ley de cooperativas que es verdad que a través de determinadas entidades pudimos ir bueno en las fases estas de alegaciones y de enmiendas pudimos ir a la asamblea y bueno más que enmendar la ley lo primero que planteamos fue el problema existente con el registro de cooperativas porque es inaudito o sea es tremendo es impedir la actividad de las entidades hasta puntos que te generan un problema económico de subsistencia vamos pues lo siento pero vamos no te puedo decir más que a protestar porque aquí estamos igual y hemos conseguido que bueno parece ser que algún efectivo más han destinado al registro de copes para intentar avanzar y ponerse al día pero estamos en las mismas con los mismos meses de retraso sí, sí sin audito gracias no sé si alguna cuestión más vale bueno pues otro detalle importante que teníamos que tiene que ver con la constitución de esas mentalidades son las personas necesarias para poderlas para poderlas constituir aquí tenemos una diferencia principal entre lo que son sociedades mercantiles y sociedades laborales y sociedades cooperativas las bueno cuando hablamos de sociedad se entiende por definición que estamos hablando de dos o más personas pero la la normativa mercantil te permite constituir tanto sociedades anónimas como sociedades limitadas de manera unipersonal o sea una única persona desembolsando y suscribiendo el capital social que establece la ley puede constituir sí que es verdad que cuando son sociedades unipersonales hay que hacerlo constar vale para que se sepa en la misma denominación para que tú sepas que estás contratando que estás tratando con una entidad que tiene un único socio vale que bueno puede generar algún tipo de riesgos más a la hora de la responsabilidad pero en el caso de sociedades laborales como en el caso de sociedades cooperativas el tema de que sea una sociedad implica que tienen que ser dos o más socios concretamente sociedades laborales la ley es estatal y tiene establecido que necesitas tres personas para constituir si bien puedes iniciar constitución con dos estableciendo la incorporación del tercero la tercera socia en un periodo de tiempo no superior a 36 meses o sea te da ese margen para decir bueno pues si de inicio solamente tengo dos socias que pueden prestar porque es difícil aquí ya es la actividad que vas a desarrollar que te dé para que haya dos personas trabajando y puedan puedan darse de alto pero esto en sociedades laborales en sociedades cooperativas pues la ley estatal y en el caso de la ley de Madrid hablamos de tres pero si que hay normativas autonómicas que o bien a través de sus normas cooperativas establecen la misma opción de dos con una incorporación de una tercera persona en un plazo de tiempo o comunidades autónomas que han legislado ya no solamente para COPE sino para otro tipo de entidades también lo que denominan microempresas o empresas de pequeñas dimensiones en las que también contemplan esa posibilidad es decir pues reducimos de tres a dos o con un periodo de tiempo que te permita incorporar a la tercera a la tercera persona en el caso de COPE aquí en mi experiencia en Madrid pues muchas veces lo que hacemos es que se constituyen con con socios fantasmas en algún caso es decir que es difícil encontrar de inicio actividad que dé para soportar tres puestos de trabajo entonces pues se puede iniciar la andadura con uno o dos socios que sí que son realmente socios que van a trabajar y que van a tener su puesto de trabajo en la cooperativa y un tercero que se tira de familias amigos y bueno pues según después vayas viendo la actividad vas ajustando los socios esto hemos ido evolucionando al cabo de los años porque yo recuerdo que cuando yo empecé a dedicarme a esto la ley establecía cinco socios eran necesarios para poder constituir una cooperativa la ley estatal establecía el requisito de cinco personas es mucho el tema de los socios trabajadores la figura de los socios trabajadores que es propia de este tipo de entidades que estamos viendo requiere hacer una especial atención a lo que es el régimen de seguridad social cuando tú desarrollas una actividad de trabajo tienes que cotizar a la seguridad social en las sociedades mercantiles no existe esta figura del socio y de la socia trabajadora hablamos de socios de capital socios que ponen el dinero si quisieran trabajar que podrían hacerse si quisieran tener su puesto de trabajo en su caso siempre va a pesar más su condición de dueño de la empresa para que me entendáis de socio capitalista y por lo tanto no van a poder cotizar nunca en ese caso en el régimen general de los trabajadores siempre se van a tener que dar de alta en el régimen de autónomos por descontado si además sostentan el cargo de administrador o administradora pues el autónomo societario es obligatorio vale en las sociedades anónimas ya os digo que esto es más más extraño pero en las sociedades de responsabilidad limitada si es bastante habitual pues que una sociedad zona de ser se constituya por dos personas que ocurre que si la constituyen al 50% todo pues incluso administradores solidarios pues van a trabajar el régimen que tienen que por el que tienen que cotizar es el régimen de autónomos siempre ¿de acuerdo? sociedades laborales aquí podemos encontrarnos con socios capitalistas porque os recuerdo que es el 51% el mínimo que pueden tener los socios de trabajo por lo tanto puede haber un 49% del capital social que esté en manos de un socio de una sociedad capitalista ¿vale? ese no contamos con él porque no va a prestar trabajo los que sí que van a prestar trabajo que son ese 51% del capital social tendrán que cotizar siempre en el régimen general ¿vale? en el caso de las cooperativas pues cooperativas si son cooperativas de trabajo hablamos de socios trabajadores hay otro tipo de cooperativas muchísimos tipos y modelos de cooperativas en función de la finalidad y del objeto social que tengan pues podemos hablar de cooperativas de consumo cooperativas de transporte cooperativas de educación dependiendo del fin que tengan tendrán una tipología ahí habrá socios que sean de consumo y puede haber socios que sean de trabajo ¿vale? no socios trabajadores sino socios de trabajo pues una cooperativa de consumo puede requerir de personal propio para desempeñar la actividad y el fin social de la cooperativa el ejemplo se entiende mejor en una cooperativa de trabajo que es aquella que se constituye para establecer para determinar que esas personas tengan ahí su puesto de trabajo estos socios trabajadores tienen que cotizar en la seguridad social y la normativa lo que nos permite es elegir es optar si se quiere cotizar por el régimen de autónomos o por el régimen general ¿vale? este es un detalle que tendrá que estar contemplado en estatutos y que todos los socios tienen que cotizar en el mismo régimen no nos vale que unos elijan autónomos y otros en el mismo todos en el mismo y en estatutos fijado una vez que transcurran cinco años desde que se hizo esa elección desde que se constituyó o desde que se modificaron los estatutos para cambiar ese régimen pues lo puedes volver a cambiar pero tienen que transcurrir cinco años ¿vale? para que aquí siempre la pregunta es ¿cuál? ¿ventajas o desventajas? pues mirar dos criterios a tener en cuenta por simplificarlo mucho el económico ¿qué es lo que me puedo pagar? sobre todo si estoy iniciando actividad y el de la cobertura ¿qué me interesa pagar? ¿por qué me interesa pagar? a día de hoy si tienes derecho te corresponde la aplicación de la tarifa plana en el régimen especial de trabajadores autónomos y el dinero es definitorio porque a la hora de iniciar el negocio se anda justa pues desde luego lo más barato va a ser eso si no tienes opción a tarifa plana o te interesa la cobertura del régimen general en lo que al desempleo se refiere principalmente porque cotizas por desempleo por la opción de tener de tener paro si la cosa no fuera bien pues ya tendrías que plantear la cotización en el régimen general que siempre va a ser más cara ¿de acuerdo? siempre incluso aunque no tengas derecho a tarifa plana y tengas que pagar la cuota ordinaria de autónomos el régimen general te va a salir siempre un poquito más caro sí que es verdad que en procesos de constitución digo porque es lo que al final te sientas con las personas que van a iniciar la actividad y le das vueltas a ver cuál es la mejor forma y cuáles son las opciones por las cuales puede optar pues si te interesa el régimen general por el tema de la cotización y bueno pues es cierto que no puedes cambiar el régimen hasta transcurridos cinco años siempre se puede asesorar y se puede ofrecer la posibilidad de decirle bueno pues al principio de la actividad que tienes menos dedicación que todavía la actividad no te da a lo mejor para una jornada completa o aunque te dé limitamos puedes el régimen general te permite la opción de darte de alta de manera parcial una jornada parcial aunque luego sí que en la práctica desarrolles más tiempo y es única y simplemente por ajustar costes limitar y ahorrarte un poquito de dinero y esto son decisiones son comunicaciones que se hacen de un día para otro además si son para socios da igual tú a la seguridad social le dices hoy que cotizas por cinco horas y la semana que viene le puedes decir que cotizas por ocho y ya está no hay ningún problema Emilia Sí Teres buenos días vamos a ver tengo algunos usuarios que por ejemplo ella trabaja en régimen general él no está trabajando pero quiere constituirse como autónomo entonces ¿qué ocurre? que ella trabaja por ejemplo ocho horas para otra empresa y como tienen que estar pues una pareja como tienen que estar los dos en el mismo régimen para constituir la cooperativa se supone que de las ocho horas hasta las doce horas creo que es el máximo que permite ¿podría cotizar esas cuatro horas como en régimen de autónomo ella? A ver ahí lo más sencillo es que se diera de alta en autónomos ella él es autónomo me has dicho él se va a dar de alta como autónomo ¿vale? porque ahora mismo está desempleado pero ella trabaja por cuenta ajena en una empresa pero para constituir la cooperativa con dos socios que es lo que permite la ley canaria ¿podría cotizar esas cuatro horas como autónomo para poder constituir la cooperativa? es obvio cuatro horas al máximo que te permite como autónomo como autónomo tú puedes trabajar las horas que quieras a ver tú tienes el el yo puedo tener un trabajo por la mañana en el régimen general y otro trabajo por la tarde también en el régimen general ¿vale? ahí lo que tienes es un pluriempleo y lo que tienes al final es unos topes en la cotización por muchas horas que yo trabaje una vez que haya llegado a la cotización pues eso se lo regalo a la seguridad social no me va a beneficiar a mí después a ningún efecto si tiene una jornada completa ya en el régimen general y está cotizando en el régimen general y tiene en el proyecto de constituir la cooperativa y la otra persona que va a constituir su pareja lo va a hacer a través del régimen de autónomos lo lógico es que ella también se dé de alta en el régimen de autónomos y supongo que si está cotizando en el régimen general podrá acogerse a la tarifa plana porque no habrá estado dado de alta en autónomos en los dos años anteriores por lo tanto es lo que más baratito le sale y ella ya está cotizando en el régimen general que no le supone un problema a mí me parece que lo más factible en este caso es que opten por el RETA y otra pregunta el RETA tú no dices las horas que vas a trabajar no te das de alta en autónomos cotizas por la tarifa que te corresponda si es tarifa plana pues en función del primer año el segundo y luego los incrementos que se vayan produciendo si sigue si sigue cotizando y tú trabajas las horas que te vas a trabajar porque esto es régimen de autónomos es trabajo por cuenta propia no tienes no tienes limitación o sea no tienes que decirle a seguridad social que te das de alta por cuatro horas tú te das de alta y punto y trabajas después las que te parezcan las que necesites o como y obviamente nunca podrás ser socia un socio una persona que no tenga 18 años es decir es que algunas veces me han planteado como ese tercer socio o paja pues su hija que tiene 16 17 eso ya es imposible ¿verdad? mayor de edad vale y luego ya después ya te hago otra pregunta si me apuras y rizamos el rizo si es mayor de 16 años con más de 16 puedes trabajar con más de 16 podrías formalizar un contrato de trabajo por lo tanto se podría pero necesitaría la autorización de los padres o sea que si me apuras lo podríamos hacer pero bueno si tienen alguien mayor de edad es menos complicado luego te hago otra pregunta porque como hablaste de las asociaciones que efectivamente no son empresas pero que se están utilizando para realizar actividades económicas no sé si ahora o al final lo del traspaso de asociaciones a cooperativas ahora sí ya cerramos lo que son todos los trámites y las características y nos metemos con el tema de la transformación Elena yo lo digo por el orden que me aparece yo era en relación a lo que acabas de comentar que me ha surgido una duda a mí también claro cuando si estás trabajando yo creo que no te puedes acoger a la tarifa plana ¿puede ser? o sea porque para acogerte la tarifa sí cuéntame a ver no soy yo experta quiero decir que no soy quien hace las gestiones pero creo recordar que los requisitos es que no hayas cotizado en autónomos en los dos años anteriores vale vas a estar trabajando y tú vas a emprender un trabajo porque aquí la diferencia es que tú en el régimen general eres un trabajador por cuenta ajena es verdad que los socios de cooperativa no son trabajadores por cuenta ajena son trabajadores por cuenta propia pero una de las ventajas o de los beneficios que se derivan de esta especial consideración de lo que os decía al inicio de la sesión de que somos entidades de alguna manera fomentadas ¿no? o por los poderes públicos pues una de las ventajas radica en la posibilidad de optar el régimen de la seguridad social por el cual quieres cotizar porque al fin y al cabo estás trabajando tienes ahí el puesto de trabajo entonces aquí hacemos un equilibrio entre tu condición de dueño de la empresa o de dueña y tu condición de trabajador o trabajadora de la empresa entonces nos beneficiamos de algunas cosas de la parte de trabajo por cuenta ajena y en este caso es la posibilidad de cotizar en el régimen general sin ser trabajadores por cuenta ajena porque socios de trabajo de una cooperativa no somos trabajadores por cuenta ajena somos trabajadores por cuenta propia pero pero yo creo que sí que sí que podrías vale 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 sí de repente creo que eso es para la ayuda de inversión inicial que a veces me confundo otra cosa es que a lo mejor tengas algún tipo de inconveniente después o de incompatibilidad a la hora de tramitar o de solicitar algunas ayudas o subvenciones puede ser que lo haya sí gracias Oscar Oscar tienes el micro creo que estaba Marta primero no sé ah pues vale no es cuando cuando has hablado antes de los socios fantasmas al crear las cooperativas claro en una cooperativa trabaja asociados todos los socios trabajadores tienen que cotizar entonces cuando se empieza es imposible si empiezas con con tres o con dos el socio fantasma entiendo que es un socio colaborador se le puede dar la consideración de socio colaborador para que no cotice claro lo que haces es que no cotiza o sea tú vas a la notaría y dices me constituyo con tres aquí en Madrid es lo que hacemos me constituyo con tres socios vale y los tres acuden a la notaría normalmente en esos casos utilizamos una aportación a capital social mínima es decir 1800 euros y cada socio pues 600 euros y redondeamos para que no haya mucho si luego hay que ampliar capital social pues se puede hacer a través de aportaciones voluntarias y ese socio fantasma pues una de dos o es medio fantasma es un tercer socio que realmente si está en el proyecto pero que no tiene todavía o es el último que va a tener cabida en la actividad porque no da todavía para que se dé de alta no hay actividad suficiente para que se pueda dar de alta o es fantasma total en el sentido de que utilizas a un familiar o un amigo o amiga que te hace la pantalla de firmar la escritura de constitución y que transcurrido un tiempo en el momento que tengas a alguien que sí que va a participar en la actividad esa persona sale solicita la baja se le da como son trámites internos además que no se no se observan ni se verifican por nadie le devuelves los 600 euros si los había puesto de su bolsillo que tenemos ejemplos para todos los tipos y incorporas y incorporas a la tercera o si sí que es realmente una persona que forma parte del proyecto pero que no tiene todavía actividad bueno pues esperas y cuando la tiene le das de alta pero mientras espera mientras espera tiene que estar como socio colaborador no como socio trabajador en la constitución tú no dices que sea socio trabajador tú necesitas tres socios y no es la constitución sí pero para la seguridad social pero a la seguridad social tú lo que haces es que no le das de alta no pasa nada tú si solamente tienes trabajo para uno de los tres socios das de alta aunque des de alta uno es suficiente no te van a venir a reclamar de los otros dos eso es ahí no hay inspecciones ni no no por lo menos esa era mi duda gracias es un requisito de constitución es decir que pero lo que ocurre es que claro en las copias de trabajo se hace más se pone más de manifiesto porque si tú realmente constituyes tres socios se supone que los tres socios son socios trabajadores pero si no hay actividad para que se den de alta a los tres pues empiezas con uno o con dos o incluso ya te digo jornadas parciales y el tercero se espera Marta vale si yo tenía un par de preguntas cuando iba por ahí porque bueno además nuestra cooperativa es por unos socios entraron otras y tal entonces era como tenemos que estar mínimo tres que si no viene el apocalipsis entonces fue todo un poco así y o sea que no pasa nada no incluso si estás constituida con tres y se va una persona no llega el apocalipsis en ese momento quiero decir que se puede disponer o sea todo es entendible que si un socio se va y causa baja tengas un periodo de tiempo hasta que encuentres a otra a otra tercera persona y no va a haber ningún problema y también eso tenía como ayer lo marcado que por ejemplo nosotras estamos por régimen general entonces obviamente todas tenemos que estar con el mismo régimen pero que que no puede haber nadie que no esté dado de alta en la seguridad social o sea que o sea lo que yo tenía súper claro es que todas tenemos aunque no haya dinero aunque no haya proyecto todas tenemos que estar dadas de alta aunque sea un mínimo que es lo que tú decías entonces entonces por lo que tú dices no pasa nada porque de repente a mí se me cae mi sector en lo que yo trabajo que eres de baja en seguridad social no pasa nada lo que pasa es que si te das de baja en seguridad social no puedes cobrar claro, claro si, si desaparece tu nómina y entonces que se quedaría como en el quinta pues como una socia inactiva ahora mismo o sea no si lo quieres hacer bien pues eso pues puede ser una socia inactiva pero que no necesitas hacer nada porque son acuerdos internos en realidad es decir pues dejas de de cobrar y das de baja en seguridad social y cuando tengas actividad te vuelves a la realidad ¿y eso tendríamos que registrarlo de alguna forma o en acta o algo simplemente hombre sí estaría bien quiero decir que si tienes un acta de asamblea si sois poquitas o un acta de de bueno hace falta tampoco darle una formalidad extraordinaria pero si lo dejáis por escrito pues tanto mejor esto y luego y luego otra duda de algo que tenga clarísimo pero se me están cayendo ahí mitos vale es que porque tú decías que claro nosotras elegimos el régimen general para eso para luego pues eso obviamente tener ¿no? aportar tener nuestros derechos sociales de la cotizar y tal pero claro teníamos entendido que que tú o sea que no vas a tener que como somos realmente empleadas por cuenta propia y eres tú también la empresaria y la trabajadora a la vez no tienes derecho a paro es decir entendíamos que solo si se echaba en la cooperativa o algo así sería así entonces o sea no tenemos derecho o sea yo por ejemplo ahora es a mi actividad de ahora claro si te das de baja así en seguridad social porque no hay actividad no tienes derecho a paro porque sería una baja voluntaria entiéndeme para que tengas derecho al desempleo lo que te tienen que hacer es echarte para que me entiendas coloquialmente entonces te tienen que expulsar como sociedad sería el equivalente a un despido y llegar a ese acuerdo entonces tendrías que salir de la cooperativa esto es valorarlo porque depende de si es un momento transitorio porque no hay actividad o es algo más definitivo y interesa la posibilidad de que salgas de la COPE y vuelvas a entrar o sea cotizar por desempleo se cotiza pero claro para poder optar al desempleo tienes que poner fin a la relación en este caso es una relación societaria que se equipara a una relación laboral por el por el la consideración de socios y socias trabajadoras que tienen que tenemos esta figura de las cooperativas de trabajo claro cobrarías pero para eso hay que poner fin es como si fuera un despido entonces sí que tendría que expulsarte por causas puede ser por causas técnicas objetivas o de producción porque no hay actividad llegar a un acuerdo hombre tú puedes establecer que como hay acuerdo pues llegar a un acuerdo o no en cuanto a lo que son indemnizaciones por la extinción de la relación ir hacer el acuerdo ir al ESMAD llegar a un acuerdo y entonces te irías al desempleo y así de mismo modo si por ejemplo de repente tenemos que cerrar la cooperativa porque tenemos que no es viable lo que sea pues ahí haces un ERE claro esa es la opción que te da la normativa cooperativa además la ley estatal te equipara a esos niveles a las sociedades cooperativas de trabajo para que sus socios de trabajo tengan esos mismos derechos que si fueran trabajadores por cuenta ajena lo que tendrías que hacer es un si es de extinción es un ERE vale si es pues igual que las otras empresas cantidad de cooperativas hemos han sobrevivido a la pandemia crisis haciendo ERTE también que son expedientes de regulación de empleo temporales en los que no has extinguido la relación sino que lo que has hecho es modificar a todos las condiciones de trabajo que es que es decir pues donde estábamos cotizando por una jornada completa pues vamos a cotizar por menos de una jornada completa para ahorrarnos costes en seguridad social reducir retribuciones y poder subsistir pero eso claro para que puedas irte a cobrar el desempleo lo tienes que hacer por el procedimiento legal y que es si es de eso si es temporal extinción pues te puedes ir a un ERTE y cobrarías el desempleo o si es definitivo pues un expediente de regulación de empleo que es para la extinción de la entidad y cobrarías desempleo lo que no se puede cobrar en ningún caso los socios porque no se cotiza aunque se cotiza en el régimen general es por el FOGASA el fondo de garantía salarial cuando la empresa cuando ocurre esto en una empresa normal aquí me entendáis en una sociedad mercantil con trabajadores por cuenta ajena o trabajadores por cuenta ajena de una cooperativa que la cooperativa o las SSL también pueden contratar por cuenta ajena si despides o haces un ERTE y luego tienes declarado una insolvencia no puedes pagar las indemnizaciones que correspondan esos trabajadores y trabajadoras se pueden ir al fondo de garantía salarial para recuperar una parte de lo que les hubiera correspondido socios y socias de cooperativas de trabajo no porque no cotizan es una de las exclusiones no se cotiza por el fondo de garantía salarial porque ahí sí pesa la condición de dueños de la empresa pero al desempleo sí pero tienes que extinguir formalmente no es el hecho de decir no este mes me doy de baja o este mes no cobro es como a ver son decisiones también de alguna manera de gestión yo puedo decir ir ahora mismo no tengo dinero estoy trabajando pero la actividad todavía no me está dando un rendimiento para poderme pagar la retribución que me he establecido aquí estamos en el ámbito de los trabajadores por cuenta propia o sea los socios de la cooperativa en reunión en asamblea pueden decidir que van a cobrar x x más 2 x más 10 o x menos 4 lo que sea en cada momento entonces tú ahí sí que puedes decidir de ir de un día para otro porque no consolidas retribución socios, trabajadores si tienes a una persona contratada insisto es contrato es relación laboral trabajador trabajadora por cuenta ajena y sometido a toda la normativa laboral pero los socios no las socias en este caso no consolidas retribución y donde hoy dices que cobras mil si mañana no hay pues no cobras o cobras 500 y reduzco la cotización a la seguridad social incluso puedo decidir que sigo trabajando y sigo cotizando a una jornada completa o una jornada de mis horas pero no tengo dinero para pagarme y eso es una deuda que la cooperativa tiene con sus socios trabajadores y se anota contablemente para que cuando se pueda se desembolse ahí ya es la decisión que voluntariamente y de como un acuerdo tomen los socios pero sí que es verdad que ahí hay mucho margen de maniobra para esa condición de socio te da esa posibilidad de jugar con esas cosas y no pasa nada eres el dueño de la empresa es la tuya si no puedes cobrar pues me lo apunto y me lo pago cuando pueda o lo perdono porque no hay de donde esas cosas se interesa lógicamente que si se llegan a esos acuerdos se dejen por escrito porque bueno pues una de las handicap de las copes que es bueno pues es luego un poco como nos llevamos dentro de la cooperativa y las decisiones que se toman en un determinado momento y como se afrontan pasados X tiempos entonces eso sí es bueno adoptarse por escrito más que nada para evitar la conflictividad que puede surgir a posterior y que siempre por experiencia os digo es una pena pero siempre siempre la hay gracias Elena o Pilar no sé cuál quién estaba primero perdonadme pues venga Elena te he dicho a ti hola ¿qué tal? bueno al hilo de lo que estabais hablando de los socios de paja no tengo una pregunta quiero aportaros una información por si es de vuestro interés yo estoy en Galicia y en la legislación de Galicia de cooperativas hace ya unos años creo que 2017 y 18 la verdad es que no me acuerdo muy bien se modificó a un mínimo de dos socias para constituir una cooperativa no sé yo creo que operativamente no es lo ideal pero sí que se evitó esa trampa que se sabía que todo el mundo hacía de tener el socio de paja porque no porque era muy difícil muchas veces llegar a tres socias entonces se solventó de esta manera que bueno tiene su parte positiva y ayudó a que se crearan un montón de cooperativas desde entonces que también a la administración le interesa porque está sacando de las listas del paro un montón de gente pero bueno puede ser una propuesta interesante también de hecho es la tendencia en todas las normativas lo que pasa que bueno pues algunas van más lentas yo me había apuntado algunas de las procedencias que tenéis y tenemos pues eso legislaciones del 2015 del 2019 del 2018 entonces en Madrid por ejemplo la normativa que tenemos en vigor es del 99 que es del mismo año que la ley de cooperativas estatal claro desde esa fecha que fue la que se redujo de 5 a 3 que ya fue un salto porque claro no había manera humana de poder constituir una cooperativa con 5 personas que pudieran tener además en el caso de trabajo que pudieran tener actividad para poderse dar de alta pues estamos en las mismas quiere decir que los tiempos avanzan y es cierto que iniciar un negocio que dé para que 3 personas puedan darse de alta en seguridad social y puedan cobrar una nómina entendido pues es muy complicado y la tendencia es esa en todas las normativas se está reduciendo y se está pasando a los 2 socios o a la opción de 2 socios con un periodo de tiempo más o menos amplio para incorporar a la tercera y eso hace que sí que sí que puedas dar además si es el régimen general pues puedes jugar si te interesa cotizar en el régimen puedes jugar con las jornadas parciales y si es en el régimen de autónomos pues no tienes problema con las jornadas además puedes optar a la tarifa plana pues dices pues mira los primeros 5 años pongo en marcha el negocio consolido actividad y transcurridos esos 5 años si la cosa me va mejor pues cambio el régimen y puedo empezar a cotizar en el régimen general para optar a una mayor a una mayor cobertura sí, sí ahí vamos gracias gracias a vosotros Pilar yo dos una cosa respecto a esto que ha empezado a comentar el compañero Oscar de si hay que estar dados de alta no puede ser que el tema de las subvenciones que ayudan a las cooperativas a veces yo creo que genera aquí porque sí que es verdad que en Aragón lo que yo voy viendo es eso que si ya quieres conseguir las de ayuda a socios pues mínimo el 50% de la jornada los tres socios que han iniciado entonces todo esto a lo mejor ha creado también mucha confusión en lo que se puede hacer y lo que se puede hacer si tienes subvención esto es claro una cosa es que tú puedas hacerlo así otra cosa después de esas condiciones te den o no para solicitar ayudas eso hay que mirarlo todo yo os digo que hacerse se puede y que se hace que son trampillas que la literalidad de la ley es que hablamos de tres y si hablamos de tres pues son tres dados de alta en seguridad social porque son tres socios trabajadores pero que es verdad que nadie te lo vigila en ese sentido y que poder iniciar puedes iniciar claro si me dices no pero es que voy a pedir una subvención por incorporación de socio claro la incorporación del socio o la socia por la que vayas a pedir la ayuda tiene que estar dado de alta en seguridad social no te queda otra si es así y quieres aprovechar esa pues tienes que es como pues claro voy a capitalizar el desempleo pues claro voy a capitalizar el desempleo y voy a tener que justificar la constitución la aportación al capital social y voy a tener que decirle al SEPE aquí tiene usted la escritura de constitución la inscripción de esa escritura en el registro de cooperativas y mi alta además en seguridad social porque claro entonces luego hay que ver lógicamente las peculiaridades de cada de cada situación si vamos a o tenemos previsto que el proyecto pueda acceder a determinadas ayudas y determinadas subvenciones tenemos que mirarlo claro tenemos que mirarlo sí que es verdad que aquí en Madrid por ejemplo incorporaciones a socios sí que te dan la ayuda proporcional a la jornada por la cual estés dado de alta vale vale y otra cosa que es un poco reiterativa en esta última en esta última línea si en el caso que ha puesto Marta que ya son del régimen general pero si hubiesen sido el régimen de autónomo todo este hecho de expulsar al socio y tal es más complicado que se reconozca el derecho al desempleo claro es que en autónomos cotizas muy poquito por desempleo es muy poco lo que vas a poder adoptar que sí Elena no sé si la tenías levantada de tienes el micro estás silenciada que me había olvidado de sacar el micro nada pues no sé si tenéis alguna cuestión más sobre sobre así régimen legal de este tipo de entidades bueno pues a ver en nuestra normativa es posible transformar todas estas entidades quiero decir que no hay ningún inconveniente legal la ley de cooperativas en este caso os dejo el ejemplo de la ley estatal que regula todo lo que tiene que ver con la fusión la escisión y la transformación de cooperativas una cooperativa se puede transformar en una en una SL y una asociación se puede transformar en una en una cooperativa en el caso de la asociación que es quizá lo que más nos interesa porque existimos se puede funcionar como asociación se puede funcionar y se puede hacer una actividad económica pero sí que es verdad que al final la asociación está constituida por personas asociadas que se asocian porque el interés que tienen es el cumplimiento del objeto social y la finalidad de interés general que esté recogida en los estatutos de la asociación en la práctica que nos ocurre pues que esas tres personas que necesitamos tres también para constituir una asociación tienen su puesto de trabajo en esa asociación es la asociación perdón la que tiene contratada a esas tres personas y luego son esas tres personas también quienes toman las decisiones en las asambleas de la asociación entonces ahí es cierto que la figura no es la ideal para la realización de una actividad económica empresarial para lo que entendemos o denominamos como una empresa se puede funcionar y de hecho hay muchas que lo hacen pero bueno si se quiere dar el paso a transformarse en algún tipo de entidad pues puede ser cualquiera de las que hemos cualquiera de las que hemos visto en el caso de las sociedades laborales y las sociedades cooperativas pues lógicamente lo que tienes que hacer es a la hora de transformarte es cumplir con los requisitos que establece la ley si hablamos de sociedades laborales transformar va a suponer iniciar en cualquier caso el mismo trámite que es que te vas a tener que dirigir al registro correspondiente a ver si el nombre que quieras darle que puede ser el que coincide con el que ya tengas en la asociación lo puedes utilizar para constituir la entidad para la transformación de la entidad en este caso si hablamos de transformar estamos diciendo que esa asociación la vamos a convertir en una sociedad mercantil o en una sociedad cooperativa no desaparece cambiamos la forma la forma jurídica pero esa entidad no desaparece va a seguir siendo la misma o sea que las obligaciones derivadas o si tienes obligaciones que arrastras las vas a seguir teniendo las vas a trasladar a la nueva entidad que transformes que sea el resultado de la transformación entonces los requisitos son los mismos primero ver que la denominación la puedas utilizar y tienes que elevar a público esa transformación tienes que firmar una escritura de transformación en la cual se aporten unos estatutos de la entidad en la que te vayas a transformar pues si es de una sociedad limitada con los requisitos que hemos visto para las sociedades limitadas y si es de una sociedad cooperativa con los requisitos establecidos para esa sociedad cooperativa atendiendo a la comunidad autónoma o al al ámbito territorial que le vayas que le vayas a a aportar dime Elena sí en este sentido bueno había una pregunta de Soraya que justo no puede conectar la cámara y nos decía por el chat dice de esta manera tres socias de una asociación que son parte de la junta directiva luego pueden contratarse en la cooperativa si transformas sí bueno no lo sé como esa pregunta de Soraya me la estoy claro no a ver tú en la asociación si has constituido con tres socias de inicio lógicamente esas tres socias van a ser las tres los miembros de la junta directiva porque necesitas una presidenta vicepresidenta y una secretaria las tres son ellas quienes se van a contratar a sí mismas porque en nombre de la asociación quien actúe como presidenta de la asociación tendrá que ser quien firme los contratos de trabajo de tanto el suyo como el de las otras dos personas creo que hay al final es donde están pues un poco las distorsiones se puede hacer pero donde están las distorsiones del tema entonces sí apuesto que decía que sin transformar sin transformar claro tú la junta directiva y si vas a trabajar te das de alta te da de alta la asociación a través de los cargos que tienen que son ellas en algún caso en algún registro te pueden poner algún problema o sea es decir sobre todo más en las fundaciones creo que en el protectorado pero tienen que ser funciones muy diferentes a las de la junta eso sí que tiene que ser la fundación es distinto y tienes que separar muy bien claro una cosa es luego aquí los inconvenientes pueden venir si la asociación crece un poquito más y de repente pues quieres optar a una declaración de utilidad pública claro te miran mucho las cosas porque ahí sí que es verdad que tienes que aportar memorias tienes la autocontratación o sea es legal porque puede ser quiere decir ostentas el cargo y bueno pues al final pero sí que es cierto que vas a tener problemas en ese sentido porque va a ser difícil explicar que diferencies tu actividad como miembro de la junta directiva que no puedes cobrar en ningún caso para optar a ese tipo de ayudas no se pueden tener cargos retribuidos y tal con la retribución que tú obtienes que tiene que estar muy clarita que es por el desempeño de una actividad puramente laboral ahí pues pues sí puedes tener inconvenientes Pilar sí en este sentido una vez hicimos unos estatutos que ponía como que claramente los miembros de la junta podrían ser contratados con funciones diferentes y por querer ser ponerlo todo tan claro nos los tiraron atrás porque se sospechaba que no era como bueno mejor ponemos lo de siempre y ya está pero sí que es verdad que en este punto hay mucha confusión y es como que no se puede hacer pero sí es verdad que volvemos otra vez a jugar con el tema de las subvenciones cuando entran las subvenciones públicas por medio es cuando todo salta por la ventana no sé cómo decirlo que es ahí es donde más te puedes encontrar porque ahí además se te escapa un poco a la hora de te dan la subvención y te la pueden dar a lo mejor pero luego presentas la justificación y claro te encuentras con que la presidenta esto es un ejemplo que pongo la presidenta de la asociación miembro de la junta directiva y presidenta de la asociación tiene la nómina dentro de la justificación por el desempeño de tal pues hacerse o sea se puede hacer y lo puedes explicar pero es cierto que luego hay técnicos que a lo mejor no lo entienden y a mí eso me ha pasado hasta en cooperativas o sea he perdido hace poco un pleito aquí en Madrid de esto de darte cabezazos contra la pared porque no nos han admitido en una justificación las nóminas anticipos societarios de los socios porque algunos eran miembros del consejo rector claro pues una cooperativa pero son socios de trabajo que luego tienes que ostentar cargos bueno pues al final en el juzgado pues ignorancia que es muy atrevida y como después estas cosas no tienen recurso y tal pues nos lo hemos tenido que comer pero te supone un problema si ni te supone que tengas que recurrir lo que tengas se lo puedes explicar pero si se encierran en que consideran claro que no puede ser la retribución porque eres miembro de la junta directiva porque eres parte del órgano de administración y no se entiende pues pues te puede suponer un problema y en las fundaciones nos encontramos con algo parecido sí que es verdad que la fundación no es lo mismo que la asociación porque en la fundación hay un fundador puede ser una persona jurídica puede ser una persona física y luego hay un patronato pero claro si contratas a alguien de ese patronato también bueno te puedes encontrar con la misma con situaciones así que den lugar a complicaciones Emilia Hola de nuevo vamos a ver las asociaciones supuestamente se nutren también de las cuotas de los asociados ok ¿qué pasaría? primero que nada ¿cuánto tiempo tiene que pasar desde que tienes la asociación constituida para transformarte en cooperativa o otro tipo de entidad jurídica? ¿no existe plazo? ¿y qué pasaría con esos asociados? porque claro en la asociación siguen aportando sus cuotas pero ya en la cooperativa te tendrías que darle esa opción a ser cooperativista también depende del tipo de cooperativa que vayas a constituir depende de la finalidad que tú le vayas a dar si me dices que esa asociación luego puede transformarse en una cooperativa que sea una cooperativa de consumo por ejemplo que sea una cooperativa de servicios depende depende de la finalidad depende de lo que tú pretendas conseguir con la cooperativa cuál sea el objeto social de esa cooperativa quiero decir que si la cooperativa esto yo el ejemplo más claro es aquellas asociaciones pequeñitas que están formadas por tres o cuatro personas que son esas tres o cuatro personas las únicas que están que en realidad no hay asociados y que han utilizado la asociación para poner en marcha algún tipo de proyecto de emprendimiento ahí es donde estaría la opción más clara porque te irías a una cooperativa de trabajo vamos a transformar realmente esta asociación en una entidad que sí está pensada para llevar a cabo una actividad empresarial si es otra cosa habría que buscar habría que buscar la finalidad si tienes realmente asociado o si tienes realmente una finalidad o un interés general a lo mejor no necesitas transformarte estás en el traje en el traje adecuado si no pues insisto habría que ver qué es lo que persigues cuál es la finalidad que tiene insisto si es una aquí cooperativas de consumo pues son aquellas que permiten que buscan que sus asociados en este caso sus socios cooperativistas de consumo accedan a determinados productos en mejores condiciones que las que te ofrece el mercado ahora mismo bueno pues hay de todo es decir tenemos últimamente se han creado incluso supermercados en este sentido claro ahí al final combinas y tienes socios cooperativistas de consumo que son los que aportan hacen una aportación al capital social y eso les da derecho a acceder a ese supermercado en unas determinadas condiciones porque son productos ecológicos productos de proximidad bueno pues en los términos en los que los estatutos lo hayan lo hayan discutido y lo hayan establecido en estos en algunos casos incluso la aportación más allá de la aportación al capital social que hacen hacen una aportación en prestación de un servicio pues hacen echan horas se toca pues yo he visto los estatutos pues hacemos dos horas a la semana que voy allí y hago de reponedor o de me da derecho luego ese tipo de entidades también requieren a veces socios de trabajo es decir alguien que lleve pues no sé determinados puestos que sí que se vea necesario que estén que estén ocupados por personas a las que sí que se les dé de alta en seguridad social porque el socio de consumo no requiere un alta en seguridad social cooperativas de servicios pues son personas que lo que buscan es que a través de la cooperativa puedan acceder a la prestación de un servicio en mejores condiciones pues yo que sé algo que no a mí se me ocurría por ejemplo Teresa como decías antes viene o sea un objeto que lo que pretende es la utilidad pública una actividad podría ser la conservación del patrimonio histórico de determinar ese puede considerarse dentro de este tipo de actividad de consideración de bien sí, sí, sí a mí sí me parece quiero decir que otra cosa es que realmente estás haciendo una actividad de interés general y que perfectamente estás encuadrado dentro de una fórmula jurídica asociativa o de fundación sí, sí, sí y lo que te decía antes la utilidad pública es un concepto que contempla la ley de asociaciones que es que determinadas entidades determinadas asociaciones pueden optar a esa declaración de utilidad pública que conlleva un tratamiento fiscal específico siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos para empezar tienes que tener una antigüedad de dos años tienes que llevar dos años funcionando y tienes que justificar que pues eso que tienes cargos que el interés es general que tienes cargos que no son retribuidos tienes que aportar una memoria a las cuentas para que tú puedas enseñarle a la administración que realmente eres una entidad sin ánimo de lucro con una finalidad de interés general que te permita acceder a una tributación bueno pues a a la tributación de entidades sin fines lucrativos de acuerdo pues ya está gracias pero eso sí que son asociaciones puras y duras de verdad hola Marta que estarás también en Mediaparente ¿no? no sé si había alguien más con la mano levantada bueno pues decía sí sí decídme vale disculpa nada una pregunta fácil cuando cambias por ejemplo una asociación a cooperativa o cooperativa o asociación o lo que sea ¿el CIF cambia? te cambian la letra o sea que de repente eres como otra entidad claro mantengas el nombre claro lo que pasa que en la escritura de constitución a eso iba tú tienes que cumplir los requisitos de la nueva entidad en la que te quieres transformar pero sin olvidar lo que traes de la entidad primigenia ¿no? entonces ahí en la escritura de constitución aportas los requisitos el nombre que hayas solicitado al registro correspondiente tendrás que establecer quienes van a ser los socios de esa entidad conforme a los requisitos que la ley te requiere para esa entidad si es una sociedad laboral pues una sociedad laboral y si es una sociedad cooperativa una cooperativa la aportación al capital social que tengas que hacer y lo más fundamental esto es que tienes que cerrar un balance o sea de alguna manera le tienes que poner un punto final a tu actividad en la entidad asociativa en este caso a una determinada fecha para que las cuentas estén claras y se puedan traspasar y se puedan asumir en la nueva en la nueva entidad es como un punto y aparte de alguna manera y eso queda todo en la escritura ¿vale? en la escritura de transformación tienes que nuevamente solicitar el NIF pero ahí lo que he visto yo que se hace en algunas transformaciones que vemos es que te cambian la letra pasas la letra y en la escritura de transformación se hace constar el balance las obligaciones que vienen derivadas de la anterior que son asumidas por la nueva cooperativa y donde dices que antes te llamabas asociación los mares pues ahora eres los mares sociedad cooperativa ¿vale? pero entonces perderías por ejemplo la antigüedad ¿no? si llevabas no sé 15 años claro si lo haces como transformación si lo haces como transformación y tienes que dar constancia en la escritura no pierdes la antigüedad esto sobre todo a efectos de contratación pública ¿vale? porque esto a veces se valora en las entidades porque vienes contratando con la administración y tienes que acreditar unos requisitos de solvencia técnica entonces la escritura de transformación te puede salvar esa consideración porque tú puedes acreditar que antes te llamabas así que eras esta entidad y ahora eres esta otra transformada y por lo tanto mantienes ¿no? y arrastras la solvencia técnica y la 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 económica ¿vale? el efecto del cambio del NIF que me parece haber visto en una pregunta simplemente se hace el cambio también o sea igual colgaría de la misma porque el número es el mismo cambiaríamos la la letra ¿vale? todos los efectos derivas ¿no? todo lo que venías haciendo antes pero con una nueva forma jurídica y el NIF adecuado a esa a esa fórmula jurídica y en la escritura de transformación se hace constar todo lo que sea necesario para que no haya ningún ningún inconveniente lo que pasa es que sí que es verdad que hay que ajustar las estructuras contables de las entidades explico insisto yo no soy contable y a lo mejor digo alguna cosa que no esté que no que no sea correcta no pero en las cooperativas una de las peculiaridades que hay todas las entidades tienen entidades mercantiles entidades cooperativas tienen un fondo de reserva obligatorio ¿no? al que destinas determinadas cantidades cuando tienes beneficios principalmente bueno eso lo tienes en las cooperativas y además tienes un fondo de educación y promoción que son fondos irrepartibles que no se pueden repartir eso lo tienes que trasladar es igual que si que si transformas una cooperativa en una SL pues esas cantidades las las tienes que derivar a la contabilidad de la nueva entidad y tienes que tener en cuenta que eran cantidades irrepartibles y tú si hay un fondo de reserva en la en la asociación pues ese se traslada al fondo de reserva obligatorio de la cooperativa con los requisitos establecidos para el fondo de reserva obligatorio de la cooperativa que es que no se puede repartir en ningún caso tampoco en las asociaciones se puede repartir nada pero bueno en este caso en la COPE tampoco ¿vale? y sería irrepartible y tendrías que generar otro fondo y según vayas avanzando en la actividad económica pues cumplir con los requisitos que te establece la normativa contable de las cooperativas pero todo eso al final se reduce a que tengas una escritura de transformación bien hecha vale gracias no sé si había Elena sí con respecto a una vez que haces esa transformación de asociación cooperativa o sociedad laboral supongo que hay que hacer algún trámite con el registro de asociaciones correspondiente ¿no? de darse de abajo o es automático no, no, no comunicas además sobre todo está previsto en la ley con respecto a asociaciones no lo dicen pero con respecto a sociedades mercantiles si lo que vas a transformar es una SL en una cooperativa por ejemplo sí que tienes que pedir una certificación del registro mercantil donde te señale que no hay ninguna bueno pues que no hay ningún problema para llevar a cabo la transformación sí, sí, claro hay que anotarlo hay que anotarlo porque además una vez que culmines la transformación y tengas esa escritura esa escritura la tienes que inscribir en el registro correspondiente si has constituido una sociedad laboral en el registro mercantil y en el registro de entidades de economía social o en el registro de cooperativas si has constituido una cooperativa sí, sí, sí claro luego una vez inscrita tienes que hacer el resto de trámites tanto en seguridad social como en hacienda que es decir les oiga donde me llamaba antes me llamaba así pues ahora soy esta esta persona jurídica y otra pregunta cuando en el patrimonio de la asociación hay bienes inmuebles que tienen un régimen fiscal particular ¿qué pasa ahí? no, pasan pasan a la hora de transformar pasan directamente sin pagar impuesto a transmisiones pues mira ahí me pillas me pillas porque yo creo que yo creo que no porque en teoría es la misma entidad o sea es una transformación de la entidad pero eso me lo voy a apuntar me voy a apuntar y os lo digo pero en principio el patrimonio se traslada vale, gracias es verdad que en las cooperativas por ejemplo el régimen tienen un régimen fiscal específico vale que está contemplada en una ley aquí ya hablamos del año 97 en un momento tendrán que reformarla y actualizarla pero ahí el régimen fiscal de las cooperativas contempla la exención del impuesto de transmisiones patrimoniales cuando lo desadquiere por ejemplo es un bien para la cooperativa por lo tanto si la transformación es una COPE ya por un poco sin decírtelo con la seguridad absoluta pero un poco por deducción de la normativa sí que es probable que aunque hubiera obligación de tramite porque se tramita se tramita igual que cuando constituyes pues tramitas la liquidación del impuesto pero no se paga vale entonces puede ser que no tuvieras que pagar en el caso de la cooperativa porque es un es un es tan exenta sí el caso sí hay que hacer el trámite de presentación sí puede ser eso sí que la declaración puede ser que sí que la tengas que presentar Oscar en el caso de transformación de asociación a cooperativa una asociación que tenga patrimonio ese patrimonio luego en la cooperativa que es aportación de los socios o es un fondo de reserva no no es patrimonio de la entidad daros cuenta estas son las dificultades que tienen pero que tienen también una asociación porque la asociación y el patrimonio tampoco se puede repartir entre los entre los socios estaríamos en las mismas quiero decir el patrimonio pasaría de ser titular la asociación a ser titular la cooperativa y no es las cooperativas no son como las sociedades limitadas tú no puedes hacer un cálculo de lo que vale la la empresa en general y decir lo reparto entre los socios en función de sus aportaciones a capital social no la aportación a capital social que tú tienes es la que tú hayas realizado los 600 los 1000 los 2000 los 6000 lo que hayas establecido en estatutos o de derivado de acuerdos de la asamblea que se pueda justificar probablemente y otra cosa es el patrimonio de la entidad si se disolviera y se liquidara la cooperativa ahí sí cabría cabría ver pero dados cuenta que esto puede ir a fondo de reserva obligatorio fondo de educación y promoción que son fondos irrepartibles de la cooperativa y que legalmente cuando se disuelve una cooperativa en estos casos hay que mirar la ley de cada comunidad autónoma pero aquí en Madrid por ejemplo tenemos establecido que ese dinero lo que haya se devuelve a la administración salvo que tú en estatutos tengas establecido que vaya a algún tipo de entidad representativa del movimiento cooperativo alguna federación de cooperativas confederación de cooperativas etc pero con eso hay que tener cuidado es que por ejemplo en una asociación habitualmente constituye sin capital claro pero muchas veces como tú dices por la facilidad y la no obligación de poner un capital ha habido asociaciones que son para hacer una actividad económica por ejemplo un supermercado cooperativo y se hace en forma de asociación pero ahí si han hecho aportaciones los socios porque han necesitado comprar neveras etc y ahora si la quieren transformar a cooperativa pues genera un problema porque esas aportaciones no es capital de cada socio es de la cooperativa hay que ver hay que ver en concepto de que han hecho esas aportaciones quiere decir que si son cuotas extraordinarias si son préstamos que han podido hacer a la asociación eso habría que verlo porque tú puedes hacer quiero decir que a la hora de afrontar una inversión puedes decir pues yo voy a prestar este dinero vale o voy a asumir una cuota si es una cuota extraordinaria pues es que eso no se devuelve claro no se devuelve hay que ver los estatutos como está establecido pero lo ideal hubiera sido que fuese préstamo para que ese préstamo se podía haber convertido en capital claro y si ya no se ha hecho está claro vale eso hay que cada caso luego también hay que ver sus detalles en una cooperativa también se pueden hacer tú quieres decir puedes hacer aportaciones en las cooperativas caben aportaciones obligatorias aportaciones voluntarias vale aportaciones obligatorias son las que vengan determinadas así de inicio para cubrir el capital social inicial que ya sea el mínimo legal exigible o el que tú establezcas en tus estatutos y luego fuera de eso se pueden hacer cuantas aportaciones voluntarias se acuerden por la asamblea y como son voluntarias no es necesario que la hagan todos y todas las socias sino solo aquellos que puedan que quieran o que les venga que les venga bien pero esas aportaciones incrementan su capital social y cuando se realizan ese tipo de aportaciones voluntarias en el mismo acuerdo de emisión de aportaciones voluntarias puedes determinar cuál es el régimen para su devolución puedes decir las dejo ahí y ya veremos cuando se devuelven o pueden establecer un régimen de devolución en X años incluso las aportaciones voluntarias pueden devengar intereses y se le pueden devolver están topados vale porque bueno pues son entidades en las que no cabe la especulación con el dinero pero que pueden tener un régimen por el cual tú te garantices que se te va a devolver ese dinero y al margen de eso se pueden establecer acuerdos de préstamos sin ningún tipo de problema como de particulares ¿no? pues entre la empresa y uno de sus socios se formaliza un contrato de préstamo en determinadas condiciones y se devuelve y ya está para soportar determinada inversión claro tú inviertes se te devuelve el préstamo no especulativo es decir y lo que hayas hecho con esa inversión es propiedad de la cooperativa no del socio que ha hecho el préstamo gracias perdón otra vez se me ha olvidado bajar la mano pues no sé si tenéis alguna alguna duda más me he apuntado lo del tema del impuesto de transmisiones yo lo investigo y se lo paso a Elena para que os lo para que os lo comente aquí el coste de la transformación pues es principalmente bueno el registro los registros mercantiles sí que te cobran tasas por la solicitud de la solicitud de 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 la reserva de denominación y por las inscripciones que se hagan en cambio los registros de cooperativas normalmente si no son gratuitos en la mayor parte de sus trámites aquí en Madrid por ejemplo sí que cobran por la por la reserva de de denominación pero luego por la inscripción no cobran en fin son más más asequibles ¿vale? y luego la escritura ya es cuestión de las notarías por eso así que te va a costar y eso se va en función del importe del capital social que se establezca y de lo largos que sean los estatutos que se que se incluyan del papel que se que se utilice y Manol me parece que tengo una pregunta no sé si se me escucha bien se te escucha en el caso de que una asociación que fuera beneficiaria de una subvención se quisiera transformar en cooperativa por ejemplo cuando es para la realización de un proyecto que tuviera como plazo un año si en este periodo se produce la transformación ¿de qué manera actúa la administración ante esa incongruencia o ante esa solicitud habiendo ya efectuado el pago de la subvención por ejemplo? Claro yo ahí por precaución me esperaría a transformar pero lo primero que habría que ver son las bases de convocatoria de la subvención ¿vale? habría que revisarlo bien porque es cierto que es una transformación o sea que podríamos acreditar que es la misma entidad pero si hay que ver quiénes son los destinatarios de esa ayuda porque si en las bases está destinada a asociaciones por mucho que podamos acreditar una transformación en lo que tú te has transformado ya no va a ser una asociación ¿vale? deriva la actividad y yo ahí tendría cuidado sí y una pregunta porque antes estaba a lo mejor un poco despistado me pareció entender que la cooperativa se puede transformar en sociedad limitada que existe algún procedimiento y en ese caso ¿cómo? porque no lo escuché precisamente ¿cómo funcionarían las reservas estas irrepartibles los fondos de reserva? claro tendrías que llevarlo a fondos de reserva obligatorio de la de la sociedad limitada de la sociedad limitada vale gracias pues no sé Elena tenía así como una dudilla rápida no sé si me da tiempo de estos procesos ¿cuánto suelen demorar de transformación empresarial hasta que se consiga? pues a ver depende un poco de la rapidez también con la que funcionen sus participantes quiero decir que si tú tienes las cuentas bien es fácil que se ajusten para que pueda aprobarse ese balance final también lo tienes claro y las reuniones y los acuerdos a los que se vaya a alcanzar dentro de la asamblea ¿no? si se adoptan con facilidad pues luego los trámites son un poquito depende de cómo vayan los registros ¿no? hemos visto que los registros de cooperativas no van muy bien pero bueno no tendrías por qué tardar mucho o sea que si todo fluyera un poco ágil pues en un par de meses a lo mejor tendrías la cosa y ya la última duda así que siempre se ha reconocido ese histórico por parte de las administraciones públicas que suele ser ese kit de la cuestión ¿no? a la hora de transformar para claro no siempre ahí no te puedes encontrar con con casuísticas y en la que te puedan poner pegas o sea que quizás eso es algo que territorialmente ¿no? en cada en cada desde un punto de vista legal argumentación tenemos o sea fundamentación tienes porque si hay que ver los estatutos el objeto social está bien adecuado está bien justificado pues puedes entender que hay esa continuidad es una transformación de hecho o sea no hay una interrupción en la en la actividad no constituyes de nuevas entonces sí pero eso no nada te te exonera de que en un determinado contrato en una determinada administración pública con un determinado técnico o técnica te encuentres con con la dificultad claro 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 me imagino me imagino bueno no sé si tenéis alguna pregunta más bueno seguramente porque es un tema muy amplio pero bueno yo creo que Teresa lo ha lo ha explicado muy bien cualquier cosa que os quede pendiente y esto si te dicen me trasladas y lo buscamos y damos respuesta justo pues podemos hacer eso muchísimas gracias Teresa muchísimas gracias a todas por compartir este ratito de lunes mañanero os he dejado Teresa nos ha compartido bastantes materiales que sintetizan lo que ha ido explicando que he compartido en esta plataforma del nido en uno de los grupos de trabajo ¿vale? que se llama le hemos llamado grupo de trabajo de fortalecimiento de economía social y solidaria estatal ¿vale? o sea que cuando os inscribáis en la plataforma tendréis la opción de acceder a este grupo si alguna tiene algún problema tenéis mi correo ¿vale? y lo podemos solucionar por ahí o por teléfono pero bueno la idea es que hemos compartido ahí todos los materiales y también la evaluación de la sesión también os he compartido por aquí la evaluación de la sesión que es nada dos minutines y nos ayuda un montón y nada pues esta semana publicaremos las siguientes formaciones de hecho todo el programa formativo que llevaremos a cabo en el 2023 así que ya podréis inscribiros a todas las actividades sobre todo estas centradas en el fortalecimiento empresarial y bueno pues yo creo que no me dejo nada la plataforma perdonad porque hay algunas que quizás no os voy a dejar por aquí en el chat e incluso os voy a mandar un corrello con la plataforma la plataforma se llama El Nido y es donde vamos a centralizar todos los materiales y contenidos que vamos a ir desarrollando desde Economistas Sin Fronteras ya a partir de ahora para tener algún espacio centralizado toda la documentación que veíamos que se nos estaba haciendo ya un poco caótico así que ahí en uno de los grupos de trabajo sobre todo en el que os decía se llamaba Fortalecimiento Empresarial ya hemos subido los primeros materiales de enero que nos ha compartido Teresa y bueno pues os invito a que naveguéis y os familiaricéis con ella y si tenéis alguna duda pues nos escribimos ¿vale? ¿vale? ¿vale?